El pasado 18 de mayo, el Museo de Historia de Valencia, que colinda con el barrio de la Cruz de Mislata, cumplió 10 años. En la última década, gracias a la existencia del museo, el barrio ha experimentado una enorme mejora en su entorno urbano, con la construcción de un parque y de unas pistas polideportivas. El aniversario, que coincidió con el Día Internacional de los Museos, fue también una fecha señalada para el Colegio Santa Cruz y el Centro de Ayuda al Refugiado de Mislata. Ambos edificios están junto al museo y mantienen una estrecha relación después de tantos años. La relación del Colegio Santa Cruz de aquí de Mislata, de nuestra localidad, con el Museo de Historia de Valencia, que hoy cumple 10 años, siempre ha sido una relación muy estrecha, una relación de colaboración. El nombre del museo lo dice todo, Museo de Historia de Valencia, qué mejor lugar para dar a conocer a todos los niños inmigrantes que llegan a nuestro centro, cuál es nuestra historia, para que conozcan nuestra realidad. Aparte de dar a conocer a los niños, aprovechar todos los recursos del museo para que los niños conozcan Valencia, la historia de Valencia, cuándo han estado aquí, diferentes culturas, niños de todas las culturas, también tenemos una relación de amistad casi personal después de 10 años con todo el personal del museo, hemos colaborado en diferentes actos. Uno de los objetivos de esta celebración fue ofrecer a todos los visitantes la posibilidad de disfrutar del museo y de compartir las exposiciones que se encuentran entre sus muros. Pero no solo el colegio y sus alumnos se han visto beneficiados esta última década por la presencia del museo. El Centro de Ayuda al Refugiado, que también se encuentra próximo a las instalaciones del museo, ha visto cómo gracias a este el entorno ha ido mejorando. Para nosotros el museo de la historia se significó el recuperar todo un espacio que estaba completamente abandonado de los antiguos depósitos de agua potable de Valencia y era un descampado enorme, con lo cual el hecho de haber hecho el museo y habernos hecho las arriba, haber tenido el detalle de hacer pistas polideportivas, que es un espacio natural para el centro, para que nuestra gente pueda jugar a deporte y pueda practicar, incluso le hace favor al Colegio Santa Cruz, que también lo utiliza como patio y como pistas para deporte, pues para nosotros fue muy importante, fue dignificar todos los alrededores del museo. Durante el acto se procedió a la entrega de galardones entre los que destacaron el entregado al Colegio Santa Cruz por el presidente de las fiestas de la Creu, Josep Manuel Sabater. Y el que entregó el historiador mislatero Luis Mañas. Estar con ellos en el décimo aniversario, pues para nosotros es una parte de que realmente agradecer que la instancia del museo fue dignificar el entorno. Concluyendo con el programa de actos y antes del vino de honor, la Coral Chiquets Cantors Divisi realizó una actuación para los presentes. La gala se complementa con la exposición temporal Espacios para la Historia, una propuesta de una nueva volumetría del museo y la modificación de su entorno urbano realizada por los alumnos del Taller 2 de la Escuela de Arquitectura. Gracias.